... Estamos aquí en Unicentro, este lugar maravilloso de tantos años, de tantas cosas lindas realmente para compartir, para celebrar. Miren qué bonito está el lugar remodelado. Año con año van haciendo cambios, mejoras para que usted venga. Dos cuadras nomás del Obelisco, sobre Boulevard Los Próceres, tres entradas, parqueo con dos horas gratis de lunes a viernes, los domingos y los sábados totalmente libre, cómodo, seguro, a la mano y con muchísimas opciones. Y me da muchísimo gusto presentar esta mañana a quien, por supuesto, abre las puertas y forma parte de este gran equipo humano de Unicentro. Está con nosotros Margarita Batres, que es nada más ni nada menos que la gerente de mercadeo de este lugar maravilloso, histórico, que se renueva. Bienvenida Margarita y gracias por abrirnos las puertas de este maravilloso lugar. Bienvenidos a ustedes. ¿Está precioso? Ay, está lindo, yo estoy contenta, estoy emocionada. Esto es una gran fiesta y un gran logro para todo el equipo de Unicentro, porque tenemos nuestra casa renovada. ¿Cuántos años hace que está trabajando aquí? Yo tengo aproximadamente siete años de trabajar aquí, pero anteriormente yo trabajaba en el banco que funcionaba aquí, o sea que yo tendré unos doce años de trabajar acá. De estar en Unicentro. Que sabe las fortalezas y las maravillas de este lugar lindo de Guatemala. Y es que la verdad es que a nosotros nos encanta, como mencionábamos, está en el corazón de la zona 10. Siempre venimos aquí, ¿verdad? Tiene tres entradas. Tres entradas, ¿es cierto? Por la Boulevard Los Próceres, por la Sexta Avenida y por la 19 calle. Así que si usted agarra algún tráfico, da la vuelta y puede entrar. Hace compras, se toma un cafecito y vive esta época tan linda, la favorita de muchos de todo el año. Y ustedes también la están viviendo a pleno, con actividades muy lindas que están llevando a cabo aquí en el Centro Comercial. Este mes tenemos verdaderamente actividades de lujo. Y ojalá que ninguna familia y ninguna persona, ningún niño se pierda de nuestras actividades de diciembre, porque tenemos verdaderamente todo pensado para ustedes. Tenemos un concierto White Snow que vamos a tener el 20 de diciembre. Es un concierto con coro. Vamos a tener el 21, 22 y 23, un clásico coro navideño. Y yo no quiero seguir hablando mucho porque lo que quiero presentarles a ustedes es a nuestro verdadero Santa Claus. El verdadero, el verdadero, ya le vamos a notar más de las actividades. Mire, acá tiene todo, aquí tiene todo porque han hecho esta revista espectacular, esta publicación. Por ejemplo, vamos a tener el domingo 6, La Molotera, Títeres, un show familiar. Tenemos Navi Jazz el domingo 13, un concierto divino de guitarra acústica el jueves 17 a las 12 y media. Villancicos navideños, lunes 21, martes 22, miércoles 23. Los Pequeños Pintores, una actividad familiar preciosa en Plaza Central el domingo 27. Y se acerca, y se acerca. Ya llegó, ya llegó. Hola, Santa. Lo recibo con un aplauso, no, por favor, detrás de cámara, aplauso, vamos. ¡Qué bello! Ahí está. Aplauso al Santa. Aplauso para el Santa, me encanta. Yo quiero hacer hincapié que este es el verdadero Santa. Los demás son los ayudantes de Santa. Exacto, porque necesita ayuda, ¿verdad? Sí. ¿Qué le pasa, Santa? ¡Qué divino! Me encanta como canta. Te puedo dar un abrazo porque siempre quise conocer al verdadero Santa. ¿Cómo está el verdadero Santa? ¿Hay aplausos o no para el verdadero Santa? ¡Clob! Vamos, detrás de cámara, eso es. ¡Hola, Santa! ¡Guau! ¿Cómo te va? Buenos días a todos, por la bendición de Dios. Muy bien. Buenos días. Esperando a todos, aquí en Unicentro, ya estamos preparados. Bueno, y del 1 al 24 de diciembre, de lunes a domingo, de 10 y media a 12 y media, y de 4 a 19 horas, a tomarse foto con ustedes, ¿verdad? Así es, y a comer un caramelo de coco, manzana, limón, cortesía de Unicentro y todas sus tiendas, caramelos para todos los niños. Aunque no tomen foto, hay caramelos. ¡Qué belleza! Aquí está todos los días, ¿verdad? Aquí está todos los días, incluso el 24 de diciembre hasta el mediodía. Y ahí ya lo dejamos ir a repartir regalos. Los niños también pueden traer su cartita pidiendo sus deseos, ¿verdad, Santa? Sí, por favor, traen su carta, ahí está el buzón de Santa, traen su carta y luego yo la leo para llevarle sus regalos. Pero hecho, sí, todos los niños tienen que portarse muy bien, ¿sí? Muy bien, Santa. Bueno, lo vimos caminar muy, muy, muy al estilo Santa Claus. Le ponemos un villancico bonito para que Santa nos baile, por favor, a ver. Aquí le hacemos el toro, Santa. Santa, por favor, y lo acompañamos. A ver, un villancico bonito. Cuidado, Santa. Vamos. El que usted quiera, vamos. Con ritmo, vamos, vamos, vamos para Santa, vamos, 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 el beat. Acompañamos con aplauso, vamos, 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 eso, Santa. Eso, Santa. Eso, vamos, 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 le pusieron Santa, Santa. Ahí va, ahí dice. ¡Buenísimo, Santa! Bravo, Santa, muy bien, lo hizo muy bien. Me encanta, Santa. Qué bien lo hizo, los felicito. Maravilloso, ¿eh? Muchas gracias. Ok. Aplausos para Santa Claus, que ya se va a su lugar. Muchas gracias. Margarita. Un gusto, ¿ah? Gracias por el cariño que le pone. Esperamos tenerlos más seguidos aquí en esta casa. Muy bien, Margarita, una vez al mes, recíbanos acá. Por supuesto que lo recibo. Tiramos la casa por la ventana. Ya tiramos. Hacemos fiesta. Me parece. Vendemos todo. Se van a cansar de vender. Que no se olviden que este diciembre la fiesta parte con Guatevisión en su programa Viva la Mañana, inauguración grande de la temporada navideña. Así que no se pierdan de nuestras actividades. Busquen nuestra página en Facebook y ahí aparecen todas las actividades que tendremos este mes. Muchos cariños. Aplausos para Margarita y para Santa. Acompáñelo a Santa, por favor, vamos. Gracias, Santa. Adiós, Santa. Vamos, ahí se van. Le encargo mi regalito, Santa. Ahí se van, vamos. Cámaras, por favor, a ellos. Cámaras a ellos. Ahí van. Eso es. Muchas gracias. Muy bien. Qué lindo. Es que es el verdadero, Santa. Aquí lo pueden encontrar en Unicentro. Bueno, y como decíamos, venimos a comprar a Anicha y si bailamos y nos movemos, empieza a hacer un poquito de hambre. Y obviamente hay que buscar las opciones deliciosas que hay aquí para comer. Y es que opciones hay en Unicentro. Un food court completísimo, muy agradable para todos los gustos. Y nos tomamos la tarea de recorrerlo para darle a conocer a todos ustedes qué es lo que pueden comer aquí en Unicentro. Vamos al food court y a conocer todas sus opciones. Algunas personas como yo puede ocurrir en cualquier momento y por cualquier motivo. Aquí en Unicentro también hay muchísimo donde comer y muy rico lo rey. Así es. Usted tiene aquí en este centro comercial 13 opciones para desayunar, refaccionar, almorzar, cenar. Lo que usted quiera lo encuentra en Unicentro. Por ejemplo, desde que este centro comercial abrió, Wendy's es un lugar infalible. Una parada de verdad que no podemos eludir porque están ahí muy ricas hamburguesas. Pero también está, por ejemplo, Pollo Brujo. Subway, por ejemplo. Pollo Campero también. Helado Sarita y doblada San Carlos. Qué rico. Y por supuesto el cafetalito también. Un cafecito con algo rico, algo dulce para comer. Y otras opciones más que puede encontrar aquí en Unicentro a cualquier hora para deleitarse con algo preparado en el momento. Ante sus ojos con mucha frescura, mucha calidad y mucho sabor. Así que no se lo pierda. Súper cómodo. Así que usted no puede dejar de visitar Unicentro. Buen provecho. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y continuamos con muchísimo más aquí en Viva la Mañana. En vivo, totalmente en vivo desde Unicentro. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Y yo me encuentro muy bien acompañada de Carlos Wong, paisano. Paisano, sí, exactamente. Ahí estamos platicando un poquito acerca de las raíces que vienen por ahí. Y vamos a platicar acerca de Wong Demo Team. Sí, correcto. Nosotros pues estamos acá en Guatemala. Tenemos la tienda donde distribuimos todo lo necesario para artes marciales. Todo lo que son uniformes, cascos, guantes y todo lo que se necesita para la práctica de todos los estilos. En taekwondo, en kenpo, en kung fu, judo. Y pues a raíz de ese contacto con las organizaciones y las federaciones, pues creamos el equipo de demostración que es Wong Demo Team. Si ustedes tienen las dos opciones realmente, para todas las personas que están interesados de repente en adquirir algún implemento o algún artículo necesario para las artes marciales, lo tienen ustedes aquí en Unicentro. ¿Dónde? Aquí en el local 322 y la característica es de que nosotros le ofrecemos pues todo lo oficial para cada uno de los estilos marciales. Por ejemplo, para taekwondo es WTF, va reconocido, igual para karate 2 WKF y JF para lo que es judo. Y pues lo que le ofrecemos a cada una de las personas que se acercan con nosotros, pues es un uniforme que realmente le va a durar muchísimo tiempo y que es aprobado por cada una de las organizaciones a nivel internacional. Todos los artículos tienen su garantía, alta calidad y excelentes precios también, Carlos. Sí, eso es la otra ventaja. Los precios son de lo mejor. Entonces, es una gran ventaja venir para acá. Bueno, entonces ahora vamos a platicar acerca de estos pequeñitos que tenemos aquí. Unos no tan pequeñitos también. En este equipo ustedes realizan un casting para todas aquellas personas o para todos aquellos niños que quieran formar parte. Ustedes les hacen un casting para ver si entran o no entran al equipo. Correcto. Nosotros pues integramos el equipo de las diversas escuelas de artes marciales que tenemos acá en Guatemala. Entonces, hacemos un casting donde pues cada uno da lo mejor de sí y pues empezamos a trabajar con ellos en un sistema de formación, pues donde ustedes dentro de un ratito van a ver los resultados ya, ya puestos en práctica en una demostración. Platiquemos entonces acerca de esos resultados que ustedes han tenido a nivel internacional. Adicional a lo que son las exhibiciones, pues también competimos fuera de Guatemala. Hemos estado en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica. Hemos también competido en el US Open también y nos hemos traído el primer lugar por equipos de demostración. Compitiendo con países como Canadá, México, Estados Unidos y pues hemos puesto en alto el nombre de Guatemala. Me encanta la idea, poner en alto el nombre de nuestra Guatemala. Entonces, a continuación vamos a ver esta exhibición. Me voy a retirar yo un poquito por acá. Chicos, el espacio es suyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!